Te adoraré Y en mis besos adoraré nuestros pensamientos Pues tu amor es lo más lindo que yo tengo Hoy ni una te voy a fallar Nunca llamaré Aunque pare yo por ello tantos besos Y me cueste mucho, mucho sufrimiento Por tus besos no me importa, ya lloraré Lo callaré Calle los abrazos, los guardaré siempre hasta en mi pecho Si pecamos por amarnos lo hemos hecho Por el gran amor que existe entre los dos Porque este amor Que nos funde de pasión en aquel rato Por lo mínimo que esté a ver muy grato Y de él sea soledad y de Dios No cañaré 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 Porque este amor Que nos funde de pasión en aquel rato Por lo mínimo que sea el cuidado y merece la absoluta discreción.